Estamos en la intersección de Roque Sáenz Peña y el parque que da al río y en este caso estamos participando junto con la embajadora del Reino Unido y junto con el representante de Italia. Estamos en un trabajo que es el de cultural y materialmente, tiene que ver con el llamado que se hace el día 26 de este mes en Escocia que es a la reunión respecto del cambio climático y bueno, de aquí al día 26 va a haber 500 árboles que se van a, en distintos lugares, no necesariamente en San Isidro, que se van a reimplantar, que se van a plantar, que se van a reemplazar, que van a sostener esta acción de cuidado del ambiente, razón por la cual nosotros tenemos el honor de estas presencias y de poder hacer el trabajo juntos. Estamos plantando jacarandá, estamos plantando espinillo, estamos plantando sauces, así que estamos haciendo una mezcla de plantas nativas en este corredor tan importante con el motivo de lo que comentó el intendente y con la generosidad de la embajada de Gran Bretaña de elegirnos a nosotros para poder hacerlo, elegir a San Isidro para poder hacerlo y obviamente donar los árboles que estamos plantando. Es realmente muy importante y agradezco mucho la participación del intendente y todo el equipo aquí. Obviamente en pocas semanas tenemos la conferencia COP26 en Glasgow y el cambio climático es un tema fundamental, es muy importante que combatamos contra esta amenaza tan grave y una parte importante de la solución son las árboles, es un tema muy importante en la COP y Argentina como un superpoder de las florestas, como áreas tan lindas como San Isidro tiene un papel muy importante para jugar en este respecto, entonces estamos muy orgullosos de participar en esta iniciativa. Este tipo de iniciativas tiene un sentido muy largo porque más allá de los compromisos de los líderes que se juntarán en Glasgow es importante dar nosotros también un ejemplo para la comodidad, la colectividad para hacer iniciativas como esta que subrayan la importancia de organizar iniciativas de desarrollo sustentable y de ejemplos de lucha contra el cambio climático, entonces agradecemos por esta iniciativa.